A la hora la tía busca, visitando unos parientes Que tiene allá por Miami, falleció de repente La mataron pa' la Habana, en un ataúdero a fe Que a pesar de ser un flaca, apenas cabía la pobre A pesar de ser un flaca, apenas cabía la pobre La cara operada al vidrio, incómoda y continuidad Como si nunca viajara, de Juagua hacia la otra unidad En la casa de un mensaje, que a los parientes decía Aprovechando este viaje, te mando algo con la tía Aprovechando este viaje, te mando algo con la tía Caballo Encuentro la pared